Para este 2013, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez podrá presumir un año más de ser la institución más grande de todo el país. Así lo indican las estadísticas. Cuenta con una matrícula de 7.700 alumnos y la cifra va en aumento. Las inscripciones aún están abiertas, pues no se desea dejar a ningún joven sin la oportunidad de continuar con su formación académica. A través de un comunicado oficial, la Casa de los Toros Bravos informa que para el cuatrimestre de septiembre-diciembre lleva inscritos hasta este jueves 2.700 alumnos de nuevo ingreso, es decir, que han superado su meta por 200 estudiantes más. Carreras como Terapia Física y Logística Internacional han captado la atención de las nuevas generaciones y al momento se reporta ya no hay cupo para estos programas. Será este viernes cuando cierre el periodo de inscripciones y el próximo lunes se va a dar la cifra oficial de estudiantes de nuevo ingreso y reingreso con que contará la UNITEC para el cierre del año. Gracias por ver el video.